Diputada. Con el permiso, presidente, saludo a mis compañeras diputadas y diputados, a la mesa, servidores públicos que hoy nos acompañan y al público en general. Doy la cordial bienvenida, maestro Raimundo Edgar Martínez Carvajal, secretario de Movilidad del Gobierno del Estatal. Sea usted bienvenido a esta Casa del Pueblo. Pues tiene un paquete muy grande. Hace un año estuvimos aquí platicando con usted, cuestionándolo. Yo sé que es muy complicado. Fíjese que estaba yo revisando el informe de gobierno respecto a la movilidad. Señor secretario. Yo sé que hay un montón de… antes era la Secretaría de Transporte, recuerda que la cambiaron por hoy la Secretaría de Movilidad, porque querían abarcar más temas, porque existe una jerarquía de movilidad como la que es que usted tenga que implementar el que la gente camine. En el caso como punto dos, pues la bicicleta, que sería el segundo punto, que muchos municipios ya han tomado esa iniciativa de hacer sus ciclovías. no les menciona para nada, porque la verdad no hay cultura para tal, pero eso sí, ponen unos presupuestos tremendos. Pero si está dentro de sus materias, tendría que ver el presupuesto para cada uno de los municipios. Y qué nos dicen de los municipios del sur, ellos no van a querer ciclovía, lo que quieren es carreteras, eso va a estar dentro de su tarea. Y viene una que es importante, que es el transporte, pues el transporte integral, ¿no?, donde entran los autobuses, las vagonetas, los taxis. Ahorita usted mencionaba que estaban… bueno, que también le compete, que son los mototaxis, donde se está implementando, y eso lo celebro por las famosas ecobicicletas, que se están implementando en el oriente. Creo que no escuché bien qué municipios, nada más digo que ya está implementando ese nuevo sistema de ecobicicletas. Obviamente el tren interurbano, que yo espero que ya lo termine para que pudieran hacer lo que usted comentó, si no me equivoco, hace un año o en diciembre, de trasladar 230 mil personas diarias, pero mientras no lo terminen. Pero aquí llego con eso. Y por último, los dos últimos, el transporte de carga y el uso del automóvil. ¿A qué quiero llegar con esto? Señor secretario, los tiempos ya nos alcanzaron. Hoy que inició usted dos temas muy importantes de los que usted maneja, regulación y ordenamiento. Quien preste el servicio de transporte público, que es donde yo me quiero enfocar, porque la inseguridad ya nos alcanzó en el transporte público. ¿Y por qué me quiero? Porque se han cansado de decir que en el transporte… deben de estar en un estricto apegado a derecho. Señor secretario, legislatura pasada compartimos el curul. Usted fue legislador, es más, fue el presidente de Gobernación y Puntos Constitucionales. Mejor que nadie, usted sabe que aquí venimos todos a legislar, a proponer leyes que no son respetadas. No quiero hacer la pregunta porque mi compañera que me antecedió ya lo comentó. No respetan las leyes, esas concesiones, pero yo quiero irme más a la inseguridad, no quiero repetir esa pregunta. Once millones de personas se trasladan en el Valle de México, más de once millones. Aquí en el Valle de Toluca, 700 mil más o menos, si no me equivoco. Esta zona metropolitana es la cuarta zona más grande del mundo y también el peor tráfico del mundo ocurre en la zona metropolitana. De todo este parque vehicular, el 70% corresponde a vehículos particulares, lo que nos representa que casi un 28% es la población y el otro 30% del transporte público representa en población el 72%. La inseguridad, señor secretario, ha invadido el sector público-privado. Por eso es mi tema. Más del 40% de los delitos cometidos se han dado en el transporte público. Ahorita usted comentó que ya sacaron fuera de circulación varios vehículos, no sé, que fueron retirados 800, fue tan rápido que no lo vi. Pero lo que sí vi es que, señor secretario, en el plan de desarrollo estatal que presentó el gobernador, esa propuesta del gobernador tiene contemplada la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, lo acaba usted de mencionar ahorita, donde su objetivo principal es el sistema de movilidad sostenible, pero también es con perspectiva de género. Y en base a eso va mi pregunta, señor secretario. Por lo que he señalado hace un momento, lo de perspectiva de género, las mujeres son un sector social bastante vulnerable últimamente. Cuando utilizan el transporte público, aún así consideramos que la mitad de esas personas somos mujeres, con esas premisas y para garantizarles ese derecho de movilidad, ¿qué está haciendo usted por nosotras las mujeres para darnos una mejor calidad y transporte seguro hacia con nosotros? Es cuanto, gracias. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Gracias.